No hay nada tan vacío que una mente llena de sí mismo. Si alguien piensa que puede ser propietario de otra persona, se equivoca contundentemente. Hoy ganó la política, porque si reconocemos que la congruencia siempre se mide hacia atrás, no podía ser el final diferente al que hoy seguramente habrá de concretarse en el Pleno. Si nosotros decidimos por unanimidad una convocatoria, con reglas claras, decidimos un comité técnico con personas honorables que cumplieron a cabalidad con su responsabilidad. Si nosotros respetamos en su momento las diferencias que pudieron darse a lo largo de este proceso, si aún así nuestra convicción es, como la es, de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de este país y cuando hubo alguna impugnación, esperamos responsable y pacientemente la resolución de la institución correspondiente. Y si cuando se cumple un primer tramo de este proceso y toca a esta Junta de Coordinación Política analizar 20 nombres de mujeres y hombres valiosos todos, que antes habían quedado en este proceso cientos de mujeres y hombres valiosas también, que tuvieron el valor y la decisión de participar con reglas claras. Nadie se puede llamar engañado. Nosotros reconocemos esta innovación que hoy puso en práctica la Junta de Coordinación Política a partir de la voluntad expresa del presidente de la misma, pero también de la disposición y voluntad política de la coordinadora y los coordinadores que integramos la Junta de Coordinación Política para que, como bien se estableció aquí, de cara y de frente a este órgano colegiado, quienes hoy tienen la posibilidad de ser ratificados en el Pleno, se comprometieran con la legalidad, con la democracia, con el país, a partir de un desenvolvimiento honorable, comprometido, apegado siempre a los principios fundamentales que nos dicta esta convicción y compromiso que tiene que ser la consolidación de la vida democrática de México. Así lo hicieron, de tal manera que queda perfectamente claro, para que no nos hagamos bolas, ninguna ni ninguno de quienes serán seguramente ratificados más tarde en el Pleno, le pertenece a ningún partido político. Su único compromiso es con México y confiamos, porque sin duda son mujeres y hombres valiosos que habrán de honrar la palabra empeñada hace unos momentos. Nosotros simplemente queremos expresar aquí, como grupo parlamentario, que siempre seremos parte de la solución, no del conflicto. Para eso estamos aquí, para contribuir a la solución de problemas de México. Por eso nos dedicamos a la política, porque privilegiamos la construcción de los acuerdos, de los entendimientos a favor de México. Hoy gana la democracia. Ojalá sigamos apostándole al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Se trata de que cada vez sean más fuertes, no cada vez más débiles. Eso es lo que nos toca hacer y eso es lo que hicimos hoy en la Junta de Coordinación Política. Anteponer cualquier interés de grupo partidario al interés supremo de la nación y de la democracia en este país. Muchas gracias.